El Amor de Jesús Para ti, que eres emprendedor, no puedes dejar de visitar nuestro amplio local, con variedad de stock en Casa Matriz, Maipú 854 en el Gran Concepción. Además, nuestra supursal en la ciudad de Chillán, Isabel Riquelme, 1094. Decirte el cuánto te amo, cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman. Me empiezas a abrazar y a mimar, reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres todo para mí, Señor. Estoy aquí, en tus brazos que soy, en tus brazos Padre, estable Señor los tabernáculos caídos. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, desciéndeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, desciéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos. Quiero llorar como un niño, decirme tu amor, sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Queremos Señor llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me botaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Aleluya Abrázame Ayúdame Señor Se me botaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir 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 No, 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 no No puedo vivir sin ti, sin ti no puedo vivir Como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Buenas noches, que el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos Esto es Unidad Evangélica Televisión Estamos junto a nuestro amado Obispo Acuña A quien saludamos también, bienvenido Obispo Muy buena noche a todos los hermanos que están viendo este canal en este momento Que Dios les bendiga Que este tema que vamos a tomar sea de gran bendición para ellos Porque ya lo es para nosotros Dios les bendiga siempre Amén Queremos tratar el día de hoy, queridos hermanos Los que están en casa y los que siguen la lectura Los que tienen su Biblia a mano Queremos tratar el consejo que dio Pablo a la Iglesia de los Gálatas Queremos hablar de la restauración el día de hoy Un tema muy importante para la congregación El sano convivir de la Iglesia De los pastores con sus congregaciones Y congregaciones con sus líderes Un tema de restauración es importantísimo Para que la Iglesia avance Para que la Iglesia pueda seguir creciendo Para que pueda seguir alcanzando proyectos Y lógicamente con la unidad, verdad Y con la restauración que nosotros debemos dar a nuestros miembros El Señor nos puede ayudar, Obispo Amén Es importantísimo Amén Porque tenemos comunidades Tenemos tantos grupos cristianos Que muchas veces estamos desunidos Pero Dios sabe por qué nosotros queremos unirnos Y esta estancia que tenemos acá en la televisión Nosotros los pastores Nos estamos uniendo cada día Cada minuto Si bien, por eso le pusimos unidad evangélica Porque somos todos unos los pastores Aquí no hay uno más ni uno menos ¿Cierto? Y también los dolimos cuando un siervo O una sierva está enferma Por eso está que mi obispo Adam Cuando estuvo enfermo Nosotros oramos y seguimos orando por él Le bendecimos a mi obispo Adam También porque él es nuestro padre visible acá Lo hemos tomado a él como nuestro padre visible Entonces estamos en ese lapso Y estamos tratando de que cada día Las personas, los hermanos, la iglesia se una Se unifique Amén Escrito está en la palabra del Señor, queridos hermanos Que un reino dividido contra sí mismo No prospera en ninguna área Incluso, es más, la escritura dice textual Que es asolado Bien, le invito a que usted pueda buscar entonces En el libro de Gálatas Gálatas, capítulo 6, verso 1 Vamos a leer un trozo de la escritura Para poder hablarlo con nuestro amado obispo Miguel Acuña El cual tiene mucha experiencia en estos temas de reflexiones Temas de restauración para el cuerpo del Señor Jesucristo Leemos la palabra del Señor, verdad, acá en la Biblia Dice Gálatas 6, verso 1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta Ustedes que son espirituales Restáurelo Con espíritu de mansedumbre Piensa en ti mismo No sea que tú también seas tentado Qué importante texto, hermano Qué importante texto nos enseña el apóstol Pablo Hoy en día a nuestras congregaciones Porque ciertamente, querido hermano Muchos hoy en día están cayendo Muchos se han detenido Muchos se han estancado Muchos incluso han vuelto atrás Pero es necesario que los que queden en la iglesia Los que están perseverando en el templo Con los que queden pocos Es necesario avanzar Seguirse restaurando Considerándonos La palabra dice aquí claramente Hermanos Hermanos Si alguno es sorprendido En alguna falta Cualquiera sea la falta, hermano Sabemos que el Señor juzgará en su momento A cada uno de nosotros Esto es algo totalmente personal Pero aquí la palabra nos enseña Hermanos Si alguno es sorprendido En alguna falta Restauradle con espíritu de mansedumbre Usted me decía, mi amado obispo Que mansedumbre tiene otro significado Claro, mansedumbre significa paz, amor Porque cuando nosotros Encochamos una falla En la iglesia como pastores Nosotros somos los pastores Que tenemos que tener esa visión Para poder conocer las ovejas Porque una oveja le gusta un pastito A otra oveja le gusta otro tipo de pasto A otra oveja le gusta estar en la sombra A otra le toca estar en el sol O sea, nosotros Esa es la visión que tenemos que tener Nosotros los pastores Para poder darle un consejo Pero un consejo suave No un consejo Porque hay pastores que le dan consejo Pero al tiro lo cortan No, eso no nos puede ser Tiene que ser un consejo con amor Amén Amén Entonces cuando va con amor Todo lo que sea con amor Dios Dios está al medio nuestro Porque lo queremos nosotros hacer Con sinceridad El amor es la sinceridad De lo que estamos hablando cada día Porque para poder edificarnos Los unos a los otros Porque si no nosotros No estamos mal Estamos mal Si nosotros vamos con airado A dar un consejo Estamos mal pastor Estamos mal Muy mal Muy mal Porque es que Bueno, nuestra convicción Nuestra convicción Nos ha llevado a entender Que toda palabra del Señor Toda profecía Que nos pueden entregar Tiene que cumplir Tres cualidades básicas Que es exhortar Edificar Y consolar Que son las cualidades Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Que nos enseñan Si nosotros no cumplimos Esas tres cualidades Lo hicimos con mucha responsabilidad Ni la profecía Ni la palabra Ni el mensaje Ni el consejo Es de Dios Porque ciertamente Uno tiene que restaurar Como nos manda la Escritura Con el espíritu De mansedumbre Lógicamente Queridos hermanos Debemos considerarnos A nosotros mismos Esto es lo mismo Mi amado obispo Cuando uno Tiene la necesidad Y la carencia En la casa Por ejemplo No es lo mismo Saber Lo que está viviendo Una familia Que no tiene para comer Que estar pasando hambre Amén O estar en necesidad Amén Ya sea de luz Ya sea económica Ya sea de salud Ya sea familiar De antes Cualquier apego Que tengamos nosotros O cualquier situación Que estemos viviendo Es diferente vivirla Es diferente vivirla Que hablar de ella Amén Amén Porque la experiencia Como se dice En la madre De la ciencia Entonces nosotros Los pastores Por lo general Pasamos pruebas Dificultas Y vuelvo a decir Y soy bien enfático Yo para poder dar un consejo Tengo que prepararme Así Tengo que prepararme Y como me preparo Con oración Con ayuno Ahora si la persona Viene rápido Y quiere un consejo Tengo que estar preparado Como pastor Y esa es la labor Que tenemos que tener Nosotros los pastores Prepararnos para eso Porque para eso Fuimos llamados ¿No es cierto? Pablo decía Con el griego Griego Con el judío O sea Nosotros tenemos que saber Con que oveja Estamos chatando No se olvide Que dentro del radio Hay oveja Y hay cabrito Y el problema Cuando están los cabritos Y hieren a las ovejas Ahí es el problema Entonces ¿Cómo le damos solución a eso? Nosotros no podemos Darle solución Solamente un consejo Con paz Con mansedumbre Como dice la palabra ¿No es cierto? Considerándote A nosotros A ti mismo No sea que yo Pueda ser tentado Porque si yo me enojo Al dar un consejo Si yo me aíro Al dar un consejo No lo voy a dar con amor Claro Ahí es el problema Entonces Esa es la labor De nosotros los líderes No solamente los pastores Sino los líderes Los que están a cargo De los presidentes jóvenes Los presidentes del coro ¿No es cierto? Darle a los coristas Darles un buen consejo Con paz Con amor Si no estamos mal Así es Qué importante Lo que dice Nuestro amado bispo Miguel Acuña El cual expresa De que hay que saber Con quién estamos hablando Pablo también lo recomiende Dice al padre Como a padre A la hermana Como ciertamente Como señorita ¿Verdad? Entonces hay que estar Constantemente Sabiendo con quiénes Estamos hablando Con quiénes estamos Expresando la palabra La palabra del señor Porque hay algunos Que la reciben Otros la rechazan Pero escrito está En la palabra del señor Que el que rechaza La palabra Ciertamente está rechazando A Dios Y bien decía Nuestro amado bispo El texto continúa Y dice Ustedes Que son espirituales Restáurenlo Con espíritu De mansedumbre O sea Le hace un fuerte llamado A los que son espirituales O sea Los que no son espirituales No pueden aconsejar a nadie Los que no estén viviendo La santidad De espiritualidad Obviamente No podrán hablar De santidad Y de la búsqueda Con el señor Lo realmente importante Y la advertencia Que dice La palabra del señor Aquí dice No sea No sea Que tú También seas tentado Porque cuando tú Estés en esa condición Cuando sepan Lo que es sufrir Alejarse de Dios Vivir la soledad de Dios Como la vivió El rey David Cuando decía Vuelveme El gozo De tu salvación Cuando David pecó Y se apartó del señor Es importantísimo Entender antes de tiempo Por eso dice Mi amado obispo La palabra Que Dios habla antes En tiempo Y después del tiempo También la palabra Lo está diciendo El que esté bien Mire que no caiga El problema Es que nosotros Estamos en la casa De jabonero En la tierra Podemos caer Han caído Grandes líderes Grandes hombres Hombres intelectuales También del mundo Presidentes Han caído ¿No es cierto? Y mayormente Nosotros los cristianos Porque estamos acá Y esta tierra No es la nuestra Así es Usted sabe que somos pasajeros Aquí 70, 80 años Los más robustos Y cuando llegamos 90 damos lástima ¿No es cierto? Pero gracias a Dios Gracias a Dios Dios nos ha dado la visión Nos ha dado la sabiduría Ahora Qué bien habla Pablo Estas cartas paulinas Y habla el pueblo Los gálatas Porque los gálatas Oiga Eran terribles Eran terribles Pero Pablo le habla Y le aconseja Así Y le habla A los líderes A los grupos A los líderes de grupos ¿Por qué? Porque había problemas fuertes Hoy día Hay problemas fuertes En las iglesias Y nosotros Los pastores No sabemos Consejar No sabemos llegar A los jóvenes Yo ya soy viejo Pero fíjese que Lo digo bien Bien Erguidamente Con la Con la gracia de Dios Yo llego A los jóvenes Que son difíciles Y jóvenes de otra iglesia Pastor Fíjese que Me oí Porque dice Que está pasando No hijo Esto aquí Esto acá Esto acá ¿Por qué? No vaya a ser Que yo también Vaya a ser tentado Ahora tengo que estar Preparado Y esa es la preparación Que nos falta Muchos pastores A veces Claro Hoy en día Hoy en día Queridos hermanos No queremos entrar En la crítica De ninguna forma Pero lo que nos hace falta Es el mayor conocimiento De la escritura Hemos visto Por redes sociales Hemos visto En todos los medios De comunicación Hermanos que pretenden Hablar hebreo ¿Verdad? Que se basan En el judaísmo Y no es malo No es malo Pero tenemos La crítica del mundo Que tiene mucho más conocimiento De repente que el pueblo cristiano Que nos dice Que nos dice Aprendan primero a hablar español Aprendan primero a escribir español Y después métanse en hebreo Y es una gran responsabilidad Porque hoy en día Hemos visto Por ejemplo Paul Walsher Uno de los grandes predicadores Que han habido Y han existido En este último tiempo Dice que esta es la generación Que menos sabe de la Biblia Por decirlo de una forma muy elegante Que menos sabe de la escritura Que menos se prepara Que menos estudia Entonces Cuando alguien le habla A alguien de la escritura No sabe de lo que está hablando No sabe que hay normas No sabe que hay mandatos No sabe lo que dice la escritura aquí Lo dice claramente Pablo Lo dice la iglesia Así que el texto En el verso 2 Sobrelleven O sobrellevad Dice la otra versión De 960 Sobrellevad O sobrelleven Es lo mismo El sinónimo Sobrelleven Los unos Las cargas de los otros Escuche bien esto Querido hermano Y así cumplan La ley de Cristo Que es La unidad De poder restaurarse Amén De poder caerse Sacudirse Y seguir caminando Hacia nuestra corona Incorrumpible De gloria Amado Amén Y sobrellevar la palabra Significa Yo me echo al hombro Esto Correcto Yo me echo al hombro Camino 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 con el problema De mi hermano Camino con el problema De la oveja Camino con el problema De la iglesia Camino con el problema Diario Me lo echo al hombro Y sigo adelante Amén Yo tengo que llevar La carga De mi hermano De mi hermana Ahora cuando Jesús Llevó la carga En el madero de la cruz Le fue difícil a él Le fue pesado No es cierto Pero él nunca dijo No puedo Él dijo puedo Si o no Y nosotros podemos Eso es mucho más Porque Jesús Nos dio la pauta Para poder Para poder Él venció La cruz Nosotros podemos vencer Ahora Jesús cuando estuvo En la tierra Aun tanto Y sabiendo Que iba a ser crucificado Nuevamente dijo Y otro mandamiento Nuevo Lo entrego Que lo améis Como yo Yo lo he amado Amén Aleluya Que lindo Ese pasaje bíblico Si hubiera amor ¿Cree usted Que habría guerra? No ¿Cree usted Que si hubiera El verdadero amor Habría odio? ¿Habría división En la iglesia? No da lugar a eso No da lugar a eso Porque el amor Todo lo puede Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Si o no Amén El amor Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Pero hoy día Muchas veces decimos Yo amo Yo amo esto Yo amo a los otros Yo le amo hermano Pero ¿Hasta qué punto? Si mi hermano está en prueba ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ir allá Ayudarle a pasar la prueba Pero esto es lo contrario Cuando el hermano está en prueba Nosotros damos la vuelta O lo dejamos solo Y ahí tendríamos que estar nosotros Los pastores nos ríen ¿Sí o no? Amén Llorar con el que llora Reír con el que reí ¿No es cierto? Jugar con el que juega Porque también somos niños A pesar que Yo mismo Yo tengo Ya tengo unos años Yo me considero un niño Yo cuando estoy con mis nietos Pues ya juego Yo cuando estoy con mis hermanos En la iglesia Cuando hermanos Que con cierto respeto Yo me juego con ellos No soy de esos tipos Porque hay pastores Que parece que Y no todos los pastores iguales Pero parece que No sé Comieron algo amargo Yo no sé ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La Biblia lo dice claramente La Biblia lo dice claramente Y usted que está en casa Y sigue la lectura Y usted estudiará La palabra del Señor Que es de gran bendición Lo dice claramente Que en los postreros tiempos En los últimos tiempos El amor de muchos Se enfriará Pero esa es la profundidad De la palabra Uno puede decir El amor de muchos Se enfriará Y se está enfriando Y ya se ha enfriado Pero no se ha perdido No dice que se perdió Es algo que se puede recuperar Es algo que se puede avivar Por eso yo le animo hermano A través de la escritura Que nos restauremos Amén Absolutamente con nuestros hermanos Que podamos estar En coinonía espiritual Como bien dice el texto Ahí en el libro De los Salmos 133 Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar los hermanos Juntos Y en armonía Queremos hablarle esta noche De unidad hermano De restauración De que se puede De que con Cristo Podemos realizar Proezas Porque no Porque nosotros podamos Sino porque Él lo dijo Mis discípulos Los creyentes Harían cosas mayores A las que Él hizo Y que es mayor Que el sacrificio Que Él hizo en la cruz Hay cosas muy hermosas Que podemos nosotros Seguir descubriendo Pero tenemos que Meternos en la palabra Actuar como la palabra Nos demanda Para nosotros No equivocarnos Yo siempre lo digo Lo que nos diferencia A nosotros del mundo Los cristianos A lo que nosotros Como cristianos Nos diferencia del mundo Es que nosotros Tratamos de hacer lo correcto Pero muchas veces No lo conseguimos El texto continúa Hermano querido Dice el verso 3 Porque el que se cree Ser algo Y no siendo nada A sí mismo Se engaña Que fuerte Mi amado hijo Que fuerte A veces Justamente Cuando nosotros Somos pastores Los creemos Que ya estamos listos Para ir al cielo Y viene el enemigo Y los pega La pinchadita Y los bota Por eso es que Cuidado Tenemos que andar No mirar a la oveja Por sobre todo Sino que nosotros Igual que las ovejas Igual que las ovejas ¿Me entiendes? Compartir con la oveja Dialogar con la oveja Darle un buen consejo A la oveja Decirle Mira aquí está malo Aquí este está malo Este está bien Pero con amor Con paz Con mansedumbre Y la oveja va a entender Ni por muy dura Ni por muy dura ¿Qué es lo que pasa? Los hermanos Cuando hay hermanos Que han llegado a la cárcel Ni la ley Ni los palos Ni los encierros Los cambios Pero llega el evangelio Del señor Y hay una transformación Porque ahí encuentran El amor De Cristo El amor verdadero ¿Si o no? Entonces cuando Cuando Dios A nosotros los toma Tenemos que Ser buenos Buen hacedor Buen guía Buen pastor Buen Ser un ejemplo Amén Y eso no significa Que tienes que apartarte De la oveja No Todos los cucharos Están al lado de tu oveja El pastor de oveja ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Apacienta Apacienta ¿Cierto? Y mira a su rebaño Y se regocija Amén Cuando su rebaño Está bonito ¿Cierto? Y cuando se le Se le Se le espante Una ovejita Va Y la va a buscar Con amor Con paz No le da palo No le da ¿Cierto? Sino que la rea La rea La rea Y hasta que llega Al redil Esa es la labor Que tenemos que hacer nosotros Esa es la labor Que tiene que hacer un líder Amén Vuelvo a decir El jefe de coro El jefe de jóvenes La jefe de orca Esa es la labor Que tiene que ir Apacentar Junto a su pastor Apacentar La oveja Que está a cargo de ella Amén Que importante tema El día de hoy Queridos hermanos Esta noche Que usted está en casa Que está compartiendo Quizás con su familia Que haya dado un momento Para poder vernos En este programa Que es de mucha 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 bendición Animémonos A restaurar A nuestros hermanos Que han caído Animémonos Con Cristo Se puede hermanos La palabra del Señor Lo dice claramente Con Cristo Todo lo podemos hacer Todo lo puede un Cristo Porque Él Es el que nos fortalece Saludamos en este momento A todos los consejos De pastores Que nos están viendo A todos los líderes Que tienen la responsabilidad De poder guiar Como bien decía Nuestro obispo Miguel Acuña Y poder apacentar Y poder apacentar A la grey del Señor Porque no es nuestro rebaño Es del Señor Saludamos a los líderes Por la gran labor Que hacen pastoral Ministerial En diferentes áreas Y en diferentes partes De nuestra región El país Y el mundo También saludamos Al honorable directorio De la Unidad Evangélica De Chile A nuestro presidente Al obispo Carlos Adam Rubio El cual nos ha permitido Llegar hacia usted Y poder estar acá Conversando de estos temas Que nos hacen muy bien Que nos hacen muy bien Para poder seguir avanzando Para poder seguir creyendo en Dios Para poder seguir poniendo A prueba la fe que Dios Nos ha otorgado Les animamos queridos hermanos Nos animamos a que pueda continuar Para que el Señor muestre Las grandes bendiciones Que tiene para nosotros Y también En esta noche queremos saludar A nuestro obispo Miguel Acuña El cual está de cumpleaños El día de hoy Esperamos que él cumpla Muchos años más Y que el Señor Le siga bendiciendo Y que nos siga enseñando A nosotros los jóvenes Para nosotros Seguir experimentando Y seguir viviendo Y obviamente No equivocarnos Como uno se equivoca Con los años Amén Así que Dios le bendiga Grandemente Nuestro obispo Acuña Gracias En el día de su cumpleaños ¿Verdad? Y que el Señor Lo vaya bendiciendo Todos los días Y también le dé Muchos años más de vida A él junto A su familia Así que obispo Despídase de nuevo hermano Amén Doy gracias al Señor De haber estado Tras estas cámaras Esta noche hermano Verdaderamente Dios me ha concedido Un día Un año más de vida Pero En Cristo Jesús Somos más que victoriosos Y saludo a los hermanos Si en algo No ha caído bien Este mensaje Hemos tratado De hacerlo lo mejor Para que usted pueda entender Y comprender Sin algo Si en algo Usted está fallando Bueno Doble su rodilla Y dígale Señor De hoy día adelante Me voy a poner en la brecha Para ser un buen líder Amén Amén Escrito está en la palabra Del Señor hermano Y en nuestro consuelo Que si alguno pecare Abogado tenemos Para con el Padre Que el Señor Les bendiga Muchas gracias Por permitirnos Entrar en la intimidad De su hogar A todos los hermanos Y amigos Que nos están viendo El Señor Les bendiga Será hasta una próxima Oportunidad Esto ha sido Unidad Evangélica Televisión Peticiones Solamente el amor De Jesús Solamente el amor De Jesús Solamente el amor Para ti Que eres Emprendedor No puedes dejar De visitar Nuestro amplio local Con variedad De stock En Casa Matriz Maipú 854 En el Gran Concepción Además Nuestra supursal En la ciudad De Chillán Isabel Enrique Elme 1094 1094